bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal el día de hoy les voy a estar contando cuáles son mis 10 alimentos favoritos y que compro con mucha frecuencia en tiendas de uno estos productos normalmente hacen parte de mi alimentación habitual y aunque son alimentos procesados están hechos a partir de ingredientes naturales y aprovechando esto quiero darles algunos tips para saber interpretar la información de las etiquetas de cada alimento el primer alimento que les quiero recomendar es el aceite de oliva este es un aceite de oliva 100% extra virgen no está mezclado con otros tipos de aceite y además recordemos que el aceite número uno para cocinar o para aderezar es el de oliva el segundo alimento que les quiero recomendar son estos chips de batata yuca morada y arracacha normalmente nosotros pensamos que este tipo de productos son ultra procesados y no deberían estar en nuestra alimentación sin embargo hoy en día encontramos muy buenas opciones en el mercado si revisamos la lista de ingredientes este producto por ejemplo tiene batata yuca arracacha aceite de canola y girasol y sal entonces son ingredientes naturales ingredientes mínimos y necesarios para elaborar el producto no tiene colorantes artificiales potenciadores del sabor este es mi segundo recomendado que sirve para acompañar una comida principal sirve como snack para sentarnos a ver una peli para un momento de hambre y de querer sentir algo crujiente y aquí quiero hacer una pausa para darles mi primer tip en cuanto a revisión y lectura de etiquetas nutricionales lo primero que siempre vamos a tener que revisar en un producto es la lista de ingredientes de de ahí yo sé con qué se elaboró el producto qué aditivos tiene qué conservantes colorantes saborizantes artificiales y demás siempre los ingredientes se deben denominar de mayor a menor contenido en el producto entonces normalmente los tres primeros ingredientes que se leen son los que están en mayor proporción en ese alimento mi tercer alimento recomendado de tiendas de uno son estos pistachos desde esta marca nutos encontramos varios frutos secos allí que me parecen muy buena opción si vamos a la lista de ingredientes es únicamente pistacho salado con cáscara listo el pistacho es un fruto seco lleno de muchísimos muchísimos nutrientes es a veces poco conocido poco consumido y recuerden que entre más variedad en la alimentación mayor el aporte de nutrientes y asimismo los beneficios que encontramos en los alimentos algo que me parece importante mencionar de los frutos secos es que normalmente este tipo de productos son de alto costo al menos acá en colombia y he tenido la oportunidad de comparar precios llegando a la conclusión de que definitivamente en tiendas de uno los precios de estos productos son bastante bastante accesibles y si a ustedes les gusta el queso tanto como a mí este es mi cuarto alimento recomendado de tiendas de uno es un queso siete cueros de una marca de jamú que me gusta muchísimo yo ya les he estado recomendando en mis redes sociales algunos productos de esta empresa me parece que usan totalmente ingredientes naturales la lista de ingredientes de los productos son muy cortas ese es el segundo tip que les quiero dar entre más larga la lista de ingredientes quiere decir que tiene más aditivos más sustancias químicas más grasa más azúcares siempre debemos buscar que la lista de ingredientes sea lo más corta posible si vamos a leer la lista de ingredientes de este queso dice leche entera higienizada cultivos lácticos cuajo y el cloruro de sodio que es la sal entonces son ingredientes totalmente básicos y naturales necesarios para elaborar un queso también podemos ver que tiene un sello de advertencia así mismo como los pistachos que tenían alto en sodio este tiene alto en grasa saturada y es normal que tenga este sello porque está elaborado de leche entera de vaca y por naturaleza la leche entera es un alimento alto en grasa con respecto a estos sellos mis recomendaciones no estresarnos no llegar a los extremos si bien esto es una estrategia del gobierno colombiano para alertar a las personas en el supermercado de los contenidos de ciertos productos no quiere decir que sean productos malos o que no se puedan consumir el quinto alimento es uno de los alimentos más satanizados que existen pero que hacen parte de muchas culturas del mundo y si estoy hablando les del pan yo soy fan del pan creo que ustedes también muchos de mis pacientes de mis seguidores y con respecto al pan mi recomendación es siempre buscar un pan que al menos nos aporte algo de fibra normalmente en un pan integral lo que vamos a buscar es que el primer ingrediente sea harina de trigo integral sin embargo este no tiene como primer ingrediente harina de trigo integral tiene harina de trigo fortificada luego si sigue la harina de trigo integral y además tiene harina de centeno semillas de linaza semillas de ajonjolí avena en hojuelas adicional levadura y el ácido sórbico que es el conservante y propionato de sodio entonces vemos que si bien es cierto tiene unos conservantes son como los básicos también que se necesitan para mantener este pan por cierto tiempo si nosotros vemos por porción que sería menos una tajada al cortarlo porque es un pan totalmente entero sólo nos va a aportar 72 calorías que es pues bajo para hacer un pan integral que tenga varios ingredientes y con respecto a azúcares totales básicamente no aporta azúcar el aporte de grasa saturada es muy 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 bajo y pues realmente lo que sí tiene este pan es un muy buen aporte de fibra como les dije no es el pan ideal el que nos han enseñado porque pues supuestamente siempre debe estar el primer ingrediente harina de trigo integral pero me parece una muy buena opción de hecho no tiene sellos de advertencia los sellos que tienen son por ejemplo sin azúcar añadido pan apto para veganos sin margarina añadida mi sexto alimento recomendado definitivamente es el yogurt diego es uno de mis productos favoritos de tiendas de uno recordemos que el yogurt diego es un alimento buena fuente de proteína y de probióticos así que nos puede ayudar muchísimo en nuestra alimentación diaria su lista de ingredientes es muy básica tiene leche entera higienizada cultivos lácticos no hay azúcares agregados no hay saborizantes artificiales no hay colorantes esta sería la gran ventaja de este yogurt que es también importante aquí que como no tiene azúcar añadida se puede endulzar con stevia o por ejemplo se puede utilizar también en preparaciones de sal para elaborar diferentes tipos de salsas aderezos vinagretas dips en los espaguetis o sea es súper versátil el alimento número 7 recomendado y favorito también es la avena en hojuelas me gusta esta porque mantiene sus granitos enteros eso garantiza que exista un mejor aporte de fibra y de nutrientes recordemos que la avena también tiene múltiples beneficios para la salud además es un alimento que podemos encontrar a muy muy bajo precio en esta tienda y que realmente vale la pena tener en nuestra alimentación e incluirla de forma frecuente y el alimento número 8 son estas sostadas de maíz inflado también existen las de arroz inflado me gustan más las de maíz por su sabor y además tienen una lista de ingredientes muy corta es el maíz sal baja en sodio y un acentuador de sabor realmente es un producto de muy bajo costo en este tipo de tiendas también es muy versátil se puede combinar con otros alimentos se puede incluir en cualquier momento del día y lo puede consumir toda la familia el alimento número 9 son estas arepas de maíz blanco con avena y chía son unas arepas ideales para incluir en un desayuno en una merienda además su lista de ingredientes es bastante interesante son ingredientes cortos naturales como el maíz blanco el agua avena enojuela semillas de chía sal y los conservantes naturales así que me parecen una excelente opción y su precio también es bastante cómodo y el alimento número 10 de esta lista son las achiras recordemos que este alimento está elaborado a partir de la harina de sagú un alimento ancestral y es un producto que hace parte de la gastronomía típica del hui yo sé que probablemente estas no son las originales además porque también he tenido la oportunidad de probar las que vienen directamente del huila y bueno son muy muy ricas me gustan mucho porque como les conté soy fan del queso y pues esto tiene mucho sabor a queso así que de este producto tengo para decir que si bien su lista de ingredientes es un poquito más larga son todos ingredientes naturales como el almidón de sagú que es el tubérculo del cual se elabora el producto cuajada fresca margarina yema de huevo pasteurizada y sal entonces pues realmente sí sí tiene margarina de hecho tiene el sello de advertencia de alto en grasa saturada pero estos son productos que normalmente no consumimos todo el tiempo ir con el tema de los sellos si bien son una advertencia yo ya sé que este producto es alto en grasas saturadas porque contiene margarina pero no quiere decir que no lo podamos consumir si hay que tener pues cierta frecuencia de consumo no excedernos en su consumo pero igual como ustedes vieron está elaborado con ingredientes naturales hemos llegado al final de este vídeo espero que este contenido les haya gustado muchísimo sé que es un formato diferente a lo que estaban acostumbrados a ver si ustedes quieren una segunda parte de alimentos que compro en tiendas de uno déjenmelo en los comentarios si te gustó este vídeo no olvides darle un like y compartirlo y si aún no te has suscrito a mi canal te invito a que lo hagas a solo un clic aquí abajo encuentras el botón y nos vemos en un próximo vídeo un saludo un saludo un saludo